Hola naranjitas y naranjos, bienvenidos una vez más a regresar a la cocina El día de hoy les voy a compartir un postre que me ha estado pidiendo muchísimo Ese flan napolitano que les hemos estado compartiendo a través de nuestra cuenta de Instagram Hoy finalmente nos vamos a compartir con todos ustedes Acompáñenme ¿Qué es lo que vamos a necesitar? 8 blanquillos, 8 huevos Parte importantísima de lo que es un flan napolitano 50 gramos de azúcar, no hay necesidad de más naranjitas ni naranjos Si le quieres poner más lo puedes hacer pero con 50 gramos es más que suficiente Vamos a necesitar una barra de queso crema Una lata de leche condensada Un vasito de los pequeños, son aproximadamente 200 gramos de crema Y una lata de leche evaporada Esos son todos los ingredientes de nuestro flan napolitano ¿Y el vaso con agua? ¿Dónde está ese vaso con agua? Nunca olviden el vaso con agua de chef, dale a 10 Esta receta es súper, súper sencilla de hacer naranjitas y naranjos ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a convertir en caramelo el azúcar y para eso necesitamos un sartén de teflón Es importantísimo que sea un sartén donde no se pegue el azúcar que vamos a convertir en caramelo De lo contrario se les va a hacer un batidillo y van a terminar con algo horrible Ponemos el azúcar y prendemos a temperatura media Vamos a espasar un poquito y ahí lo vamos a dejar a que se empiece a derretir y se convierte en caramelo Esto prácticamente ya está Vean como ya se hizo caramelo nuestro azúcar Notaba mucho, son unos cuantos minutos Es importante tener a la mano nuestro molde Este es un molde de 17 centímetros Porque una vez que está hecho caramelo esto Inmediatamente lo que vamos a hacer es irnos acá y empezar a vaciar el caramelo Vean como es teflón, como resbala el caramelo Por eso es importante que sea teflón De lo contrario no va a resbalar Y rápidamente antes de que se cristalice esto Vamos a esparcirlo Por toda la base, lo más posible No tiene que ser estrictamente toda la base de nuestro molde Lo más que se pueda Con esto es más que suficiente No tiene que ser así cada rinconcito Con eso es más que suficiente Y eso si tengan mucho cuidado Porque el caramelo aunque sea poquito Va a calentar como no tienen una idea el molde Inmediatamente agarramos un par de toallitas de papel Para dar una limpiada al sartén Antes de que el caramelo se cristalice también por completo Y no de lo contrario Nos va a costar un montón de trabajo limpiar el sartén Ahorita que está calientito Fácilmente le damos una buena limpiada Y ya sabe El teflón nunca se enfría en el agua Se deja enfriar a temperatura normal Ya tenemos el molde preparado Y lo que sigue es súper sencillo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter todos los demás ingredientes A nuestra licuadora Empezando por el huevo Ya que tenemos el huevo Ahora lo que vamos a poner es la lata de leche condensada Completa la lata Seguimos con la crema Continuamos con la leche condensada No hay necesidad de poner la lata completa Esta es una marca que a mí me ha gustado mucho Porque no tiene tanta azúcar Entonces ya es cuestión de que ustedes vayan buscando Que leche condensada es la que más les gusta O también la opción que pueden ustedes manejar Es en lugar de echarle una lata completa Pues le echan media lata Recuerden que eso es completamente al gusto Si les gusta con la lata completa Pues pónganle la lata completa Si quieren menos dulce Pónganle la mitad Y finalmente ponemos el queso crema Listo Ya lo único que resta es tapar el vaso de la licuadora Y moler los ingredientes Ya que terminamos de moler Simplemente tomamos la taza Y vaciamos esta mezcla Dentro de nuestro molde Encima de lo que es el caramelo Tomamos un pedazo de papel aluminio Y vamos a tapar El recipiente Porque lo que exige es meterlo a baño maría Que es lo que nos va a permitir Que este flan se haga como debe de ser Bien tapado Para poderlo introducir al horno Ya está listo nuestro flan napolitano Para meterlo al horno Y sin embargo aquí es donde viene la parte truculenta de esta receta La parte chinchingüenchona Decía por ahí alguien Porque dependiendo de tu horno Es lo que va a durar el baño maría Para lograr cocer tu flan napolitano Ya saben que yo utilizo mi horno eléctrico Y me llevo tiempo encontrar la temperatura correcta Y el tiempo correcto Para que el flan napolitano se haga como debe de ser Vamos a necesitar dentro de nuestro horno Una bandeja Donde vamos a poner agua Vamos a introducir nuestra mezcla Dentro de lo que es la bandeja con agua Adentro de nuestro horno Y vamos a tomar un recipiente con agua Y vamos a llenar de agua Lo más que nos sea posible Vean como el nivel del agua va subiendo Subiendo, subiendo, subiendo Lo más que te sea posible Evidentemente a un punto donde no se desborde Porque es importante que el nivel del agua sea alto Porque lo que queremos es baño maría Lo peor que nos puede pasar al momento que nosotros ponemos hornear nuestro flan napolitano Es que se acabe el agua Porque si se acaba el agua ya no es baño maría Por eso es muy importante estar revisando que el agua no se consuma No podemos descuidar por completo el flan napolitano Sobre todo si es la primera vez que lo hacemos Porque vamos a ir buscando cuánto es el tiempo necesario dentro de nuestro horno Si ven que se le está acabando el agua Abre la puerta, meten más agua y vuelven a cerrar Ustedes pueden poner su horno a 180 grados centígrados Aproximadamente 45 minutos Si tienen un horno de gas ¿Quiere decir que ya va a estar en ese tiempo? Probablemente sí, probablemente no Pero les voy a enseñar que es lo que tienen que hacer para estar 100% seguros De que ya está su flan napolitano Muy simple Van a abrir con mucho cuidado el horno Van a levantar lo que es el papel aluminio Y van a ver la consistencia de la mezcla Si se ve que cuajó como si fuera gelatina Quiere decir que ya quedó el flan Ya está en su punto Ya no hay necesidad de más En ese momento apagas el horno Y lo vamos a dejar reposar unas horas Yo lo que hago es normalmente lo preparo en la noche Y lo dejo reposar toda la noche dentro del horno Y al otro día ya está mi flan Pero sí es muy importante que ustedes revisen que quede cuajado Como si se tratara de una gelatina que ustedes metieron al refrigerador Si ven que ya pasaron los 45 minutos a los 180 grados centígrados Le mueve y te ve todavía líquido Le falta tiempo Entonces tenemos que ponerle más tiempo Y agregarle más agua para no perder el baño mariano Naranjitas y naranjos Este paso es clave para que nuestro flan napolitano quede excelente Y recuerden Una vez que termine de hornear Deben dejarlo reposar También es importantísima esta parte de dejarlo reposar Porque luego por las carreras No, no, no Así Y se deshace y se desbarata Y luego dicen Es que el lado no sabe Ja, ja, ja Ya que finalmente se terminó de hornear Y lo dejamos reposar por algunas horas Ahora si abrimos el horno Vean como queda esto Si se dan cuenta Cuajó como si fuera gelatina No se mueve absolutamente nada El agua prácticamente se consumió Estaba totalmente llena Ahora lo vamos a sacar Para proceder a desmoldar Aquí está finalmente nuestro flan napolitano Que bonita consistencia Vean, vean Es como gelatina Y no lo refrigeramos Nada más lo horneamos Vamos a tomar un cuchillo Vamos a pasarlo a través de las paredes del molde Para desprender nuestro flan Porque lo vamos a desmoldar Muy importante que el cuchillo llegue hasta el fondo No por encima No hasta el fondo Y muy bien despegado Porque si no de lo contrario A la hora de desmoldarlo Se va a romper Yo voy a utilizar esto Puede utilizar un plato O sea, lo que ustedes tengan a la mano Lo ponemos encima Levantamos el flan Y le damos la vuelta Eso es todo Le vamos a dar unos pequeños golpecitos Tenemos que sentir que ya cayó Estar seguros que ya cayó Aquí volteo por abajo Y veo que efectivamente ya cayó el flan Y despacito Miren nada más Naranjitas y naranjos Miren nada más Que chulada de flan napolitano Quiero que vean también aquí No hay necesidad de utilizar tanta azúcar 50 gramos aproximadamente Es más que necesario Nos da este toque característico Del flan napolitano Sin tanto que escurra Pero miren nada más Que chulada Chulada De flan napolitano Pues ya lo único que resta Naranjitas y naranjos Es hacer la degustación Vamos a cortar una rebanada Nos apoyamos aquí de esta espátula Ah, miren nada más Miren nada más Que consistencia Vean Firme, firme Y sin refrigerar O sea, es totalmente horneado Y como Jan se queja De que siempre hace las degustaciones Él El día de hoy La vamos a hacer por acá nosotros Miren nada más Que bonito Este flan napolitano Y con una cantidad Muy por debajo De azúcar De la que normalmente Encontramos Afuera de la cocina De nuestra cocina Ah, está Riquísimo Se deshace en la boca La verdad es una verdadera delicia Naranjitas y naranjos Espero que les haya gustado La receta del día de hoy Ya lo saben Suscríbanse Si aún no lo han hecho Activen la campanita De suscripción Para que reciban Una notificación Cada vez que subimos Un nuevo video Ya lo saben Todos los lunes 8 de la noche Hora del centro de México Transmisión en vivo Con los chicos de Naranja Verde Los miércoles La sección de piel sazano Y todos los viernes Una receta nueva Síganos en nuestras otras redes sociales Estamos en Facebook Estamos en Instagram Con mi parte es todo Que se la pasen Excelentemente bien Y nos vemos en la próxima